Bienvenidos a esta charla sobre el calentamiento global y su efecto en las aves del estado de Jalisco, parte 2. A continuación voy a mostrar cuáles fueron las 151 especies que yo seleccioné de todas las listas de observaciones que he realizado en la laguna de Totonilco y en la presa de la Vega en los últimos 3 años. Esta lista de 151 especies no significa que sean las únicas especies que existen en el área, simplemente fue una manera de acotar de las 604 especies del estudio de Audubon, estas 151 que son continuamente observadas dentro de las visitas que se han hecho. Son dos pantallas que se necesitan para presentar todas las 151 especies. Posteriormente vamos a entrar a una parte de la base de datos que capturé con la información que presenta este estudio de Audubon. Una vez capturada la información, tanto para verano como para invierno y para los 3 rangos de calentamiento global, la de más de 1.5, la de más de 2 y la de más de 3 grados centígrados. También seleccioné de estas 151 cuáles son las que consideraba como acuáticas, cuáles son las que consideraba como playeros, correspondientemente les puse una A y una P, y seleccioné otras que les puse una R como relacionadas con el humedal. Y además pues hay otro buen número de especies que no están relacionadas en absoluto a el humedal. A pesar de que tengo pues la información tanto de verano como de invierno y para los diferentes grados de temperatura, solamente voy a mostrar aquí y voy a platicar poquito sobre para más de 1.5 en verano. Y la primera grupo de información que estoy presentando, hay unos renglones en rojo, cuando vean en los renglones la leyenda de NA sobre los rangos, es porque no se tuvo información en el estudio de Audubon. Ese es el caso del primer renglón que tenemos con la especie del pato mexicano, no se tiene información y así está marcada. Estos siguientes renglones marcados en rojo, si observan en el tercer grupo de la parte superior de 1.5 está en azul el territorio ganado, está en un anaranjado o amarillo claro el territorio que permanece estable, y en rojo está el territorio que se pierde. Estos son porcentajes los que están aquí en estas columnas, y podemos observar que para el charrán mínimo, el territorio perdido o la distribución, el porcentaje de distribución perdida es de 58%, y están en rojo, los marqué en rojo, porque si pierde 58% y solamente gana 28%, en realidad pues hay una disminución de territorio o de área de distribución. Y por eso están así todos estos renglones en rojo. La gaviota de Franklin, que es el siguiente renglón, está con 57% de territorio o de área de distribución que va a perder, y solamente va a ganar el 21%, por lo tanto no se compensa completamente su área de distribución que tiene actualmente. ¿Qué significan estas situaciones que estoy marcando aquí? Bueno, que hay quien puede sacar sus propias conclusiones, bien puede decir que no significa nada, pero para mí significa que vamos a ver en nuestro área local una disminución, cuando menos, del número de aves. ¿Por qué? Pues porque se van a ir a otros territorios, otras distribuciones que van a estar ganando. Eso es posible, porque el estudio no dice si va a aumentar o si va a disminuir el número de individuos de una especie. Solamente está marcando que su área de distribución va al menos a cambiar. Hay porciones de áreas de distribución que antes no estaban tan adecuadas, digamos, y que van a mejorar. Áreas más frías ahora van a ser un poco más templadas, y en ese sentido va a ser un lugar en donde va a poder sentirse agradable para esa especie. En la siguiente parte, bueno, todas estas son, esta primera parte es de áreas aves acuáticas, por eso tiene la A en esa columna después del nombre. En el siguiente cuadro, iniciamos con, por ejemplo, el Correcaminos Tropical, que no tenemos información, y el siguiente con la misma clasificación de territorio perdido. Tenemos al Playero Zancón con un 89% de territorio perdido, y solamente un 5% con nuevos lugares en donde se presupone que va a estar. Esto significa, obviamente, que va a perder la mayor parte de su territorio. ¿Y qué pasa cuando una especie pierde su área donde puede o le gusta estar? Pues lo más probable es que su cantidad de individuos total vaya a disminuir. Esa es mi apreciación. Ustedes vean qué otras opciones pudiera tener el individuo. Y así están, pues, el Playero Blanco con un 69%, y otros más, como, por ejemplo, el Playero Occidental o el Calidris Mauri, que va a perder un 67% de su territorio y solamente va a ganar un 46%. Así, a grosso modo, ¿qué es lo que significa? Pues que ya no va a llegar a todos los lugares, porque esos lugares ya no cumplen con las condiciones necesarias para que él esté aquí. La abisbita norteamericana, que está más abajo, solamente tiene un 31% de territorio perdido. Se va a mover y ganar un 18% de territorio. La diferencia, pues, no es mucha. Sin embargo, esta especie, básicamente, está en Canadá y un poco distribuida en la parte norte-oeste en Estados Unidos. Sin embargo, en verano, sin embargo, en invierno, viaja y llega hasta la laguna de Atotonilco. ¿Qué va a pasar si hay calentamiento? Pues, obviamente, ya no va a llegar tan al sur. Se va a quedar más al norte. Entonces, independientemente de que no haya una gran pérdida de territorio, sí va a haber una disminución. Y esa disminución puede llegar a implicar que en la laguna de Atotonilco ya no vamos a tener la visita de esta ave migratoria. En esta siguiente pantalla tenemos ya no acuáticas, ni playeras, ni relacionadas con humedal. Y, por ejemplo, tenemos al zumbador canelo, que tiene un 39% de pérdida de territorio y un 26% solamente de territorio ganado. Es una especie migratoria y, para mí, ¿qué es lo que significan estos dos datos? Pues, que o ya no va a estar en algunos lugares, o que a pesar de que sí esté, ya no va a estar con la cantidad de individuos como actualmente. Y así para todas las demás especies, en particular que están marcadas en rojo. Muchas gracias por su atención.